El Punt de Sabor es un proyecto de la Unión, un sindicato agrario, el cual un poco cansado y harto de ver como sus productos se malvendían y como el intermediario era el quien de verdad se quedaba con todas las ganancias, provocando que luego ese producto llegara al consumidor caro, tomó una decisión que fue la de crear Punt de Sabor como una tienda, tanto física en la calle San Vicente, en pleno corazón de la ciudad de Valencia, como también un proyecto de distribución y un proyecto de venta por internet. Mi misión dentro de la organización de Punt de Sabor es la coordinación del mundo del aceite y el mundo del vino. Como comentaba anteriormente, nosotros somos productores de fruta, verdura y hortaliza. Al mismo tiempo también dentro de la Unión había personas que elaboraban aceite y vino. Mi cometido fue el ir a descubrirlos, ir por toda la comunidad valenciana, descubrir esos vinos que llegaran a esa tipología de vino ecológico, de vino singular, vino único. Entonces mi labor fue buscarlos, encontrarlos, seleccionarlos y llegar a ese catálogo que tenemos actualmente de vinos y aceites. ¿Por qué nuestros vinos son singulares frente a otros vinos? Bueno, algunos lo consiguen, otros lo intentan. Nuestros vinos son singulares por una razón muy básica. La gente que elabora esos vinos es gente de su terreno, es gente que ama y cuida la tierra. Muchos enólogos se les llena la boca diciendo que su vino es la expresión única y singular del terroir. Luego vas al viñedo y te das cuenta que realmente está muerto, que no hay nada. No es más que un mero sustento de esa planta. Nuestros vinos, nuestros viñedos, sí que tienen vida, tienen un alcance, hay una biodiversidad. Eso luego se transmite dentro de cada botella y de cada vino. Las elaboraciones son pequeñas, son elaboraciones cuidadas y mimadas. Eso hace que ese vino vaya hacia el consumidor con unas expresiones únicas y naturales. Nuestros vinos se diferencian por su origen. Son vinos procedentes de pequeñas parcelas que se cultivan de forma ecológica y además coexisten con el resto de los cultivos de manera que fomentamos la biodiversidad. Todo eso luego se refleja en cada botella, haciendo un vino singular y diferente. El público lo va apreciando poco a poco y se da cuenta que es un vino más sano y es un vino más natural. De hecho, el mundo del vino natural está cambiando, se está afianzando. Actualmente en Valencia tenemos dos másters de sumelería oficiales en los cuales ya han incluido la clase de vinos de certificación ecológica y vino natural. Gracias por ver el video.